Muy buenas a todos, estoy aquí porque me acaba de llegar el juego paluca del Project X-Zone Como veis tengo aquí la edición americana, o sea edición limitada del juego Pero como no me sirve para la consola que tengo yo, pues me ha tocado pillar la edición europea Este juego me ha costado 21 libras y voy a explicar un motivo por el cual voy a hacer un unboxing de una edición normal Porque no es algo habitual que haga yo El motivo es, como veis que está todo en inglés Y que he conseguido una carátula palespaña, como veis ahí, crossover definitivo Disfruta más de 50 personas con 29 franquicias históricas Como veis la tengo en castellano ¿Qué vais a hacer? Voy a escanearlo y voy a dejarlo en la descripción Para aquellas personas que hayan hecho como yo o que tengan la carátula española La vete a salir estropeada Y lo quieran pillar de... Y quieran bajársela e imprimírsela Pues darle esa opción Si voy a poder hacer esto más adelante Pues las intentaré también subir las ediciones PAL de las carátulas Para que vaya cogiendolas la gente Como ya está hecho eso vamos a rematar el unboxing Vamos abriéndola A ver Y ya de paso ya vemos el video A ver Típico manual Cartucho Soy yo está Ah No es en francés Un manual A ver Este video no me vale Así tampoco Tampoco ¿Dónde está? Aquí este no vale No sé si la edición española del juego ¿Cómo le pasa lo mismo que no trae el castellano manual? Bueno supongo que sí Que deberá traerlo Pero ya digo que este no Ahí veis El manual Dos páginas Porque lo demás es lo mismo Pero en otros idiomas ¿Lo veis? Es el mismo Un manual súper mega rápido Que tampoco es que me voy a morir por no tenerlo en español Porque viendo lo que trae Y eso es el Acordaros que Esta carátula Quien la vaya a imprimir Y la quiera en calidad De este tipo Se llama el papel cuché Lo dejaré también en la descripción Para Para quien lo quiera hacer Y nada El motivo por el unboxing Básicamente es esto Para quien quiera una carátula De juego en español Vamos a ver Que tenga la opción De hacerlo A ver Yo termino antes Porque dejo las carátulas De los juegos debajo Ahí A ver Espera Se me mueve Voy a dejarla Intentar dejar igual Es imposible Que se me mueve La de abajo Y como veis En un momentito Ya lo he hecho Carátula Para la España Bueno Espero que os haya gustado Y que os sirva de ayuda La carátula En la descripción Os veo en el próximo vídeo Hasta la vista